También subirá a la tribuna de oradores el constituyente Jesús Pérez, quien también funge como viceministro de Economía Cultural. Vemos a través de las cámaras de ANTV cómo saluda a la Junta Directiva y al ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. Vamos a escuchar las declaraciones del constituyente Jesús Pérez. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Estamos profundamente contentos de poder saludar en primera instancia a este espacio al que pertenecemos y al que no volvemos porque de él no nos hemos ido nunca ni nos iremos, gracias al capitán Diosdado Cabello, presidente de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, nuestra compañera primera vicepresidenta Tania Díaz, nuestro coterráneo, también Elvis Amoroso, segundo vicepresidente. Pero gracias a nuestro presidente porque cuando nos dio permiso para ejercer la labor que hoy nos corresponde, ejercer nos dejó abierta la puerta de nuestra casa, de esta, la gloriosa y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. No hay nada más grande que la Asamblea Nacional Constituyente, compañeros. Y hoy quiero comenzar por saludar y felicitar a todos y todas los servidores y las servidoras públicas de nuestro país en su día, rescatando y además resaltando que quizás en este año que hemos vivido tan fuerte, de tantas emociones, de tantas tareas y tantos retos, es la Asamblea Nacional Constituyente quizás el espacio de mayor servicio al pueblo venezolano, a los hombres y a las mujeres que hoy están en la patria bolivariana. Quiero saludar también con mucho orgullo, con felicidad, a una de las demostraciones de ese nuevo comienzo, a mis hermanos y hermanas, viceministros y viceministras jóvenes presentes acá, quienes ejercemos esa labor a partir de la confianza que nos ha dado el conductor de victorias y timonel de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro presidente Nicolás Maduro, que no solamente ha anunciado nuevo comienzo y que no solamente ha anunciado apoyo a la juventud venezolana, sino que además con acciones concretas como esa, como darnos la posibilidad de ponernos al frente de diversas responsabilidades, demuestra con hechos y con acciones que no es solo palabra ni letra muerta. Me decía Carolis ahorita, nuestra subsecretaria, quien saluda, y a mi hermano y referente también para nuestra juventud, secretario Fidel, perdonen todo el desorden en el saludo fuera de protocolo, así somos a veces los poetas. Hoy venimos con más confianza que la vez pasada, presidente, porque ya es la segunda vez y uno viene con menos nervios, ¿no? Pero además vengo con lentes esta vez, la vez pasada los habíamos roto y no teníamos lentes, por eso el poema la vez pasada fue más corto. Hoy traemos poesía que ha abundado en este espacio, diversas intervenciones, desde Benedetti, Pérez Ronaldo, hasta, bueno, mi hermano Fernando Ríos, que se hizo poeta aquí también en este espacio, definiendo nuestro país como lo que verdaderamente es el paraíso. Yo quiero leer algo que escribí mientras escuchaba a mis hermanos y hermanas constituyentes. Vuelve, como el grano que de la planta surgió y luego vuelve a la tierra para hacer semilla y germinar. Vuelve, como el ave que solo se ausentó para saber el valor que tiene el nido. Vuelve, como la bondad que siempre que se da, la ves de vuelta. Vuelve, como la lluvia que habitó nuestros mares y regresa a regar nuestras almas. Vuelve, como la esperanza que tiene su mapa y por eso nunca se pierde. Vuelve, vuelve, como ese hombre que nunca se rindió hasta lograr enamorar a un corazón. Vuelve, como esa mujer que no subió, no sucumbió hasta lograr que el amor sea la razón. Vuelve, como quien se regresa para robarse un beso y derribar cualquier tristeza. Vuelve, que aquí, de donde alguna vez partiste, sigue habiendo abrazos y brazos abiertos. Vuelve, sigue habiendo fuego sagrado. Hay un nuevo comienzo. Hay una revolución. Vuelve, que nosotros y nosotras, los que nos quedamos, nunca nos fuimos de ti. La patria es la mujer. La patria es el hombre. Es también la patria nuestro encuentro. Y lo dijo Ali, que sea humana la humanidad. Es la patria la humanidad. Por eso les recibimos en la forma en que les recibimos. Claro que surgen contradicciones en la gente que se ha quedado a luchar y a batallar. Y uno escucha a algunos compañeros decir, bueno, pero que no se les premia a estos que vuelven. La verdad es que nosotros estamos siendo premiados cuando vuelven. Porque para los revolucionarios y las revolucionarias, la mayor venganza es la victoria. Y el que vuelvan hermanos y hermanas venezolanas a su patria, independientemente de la razón por la cual lo hayan hecho, quiere decir que nosotros, la revolución bolivariana y el presidente Nicolás Maduro, a quien ayer veíamos desde una embajada en Perú, como le pedían, ayuda ha vencido y seguiremos venciendo. Vence en este espacio la poesía. Claro que tienen que surgir poemas, mis camaradas de Aragua. Claro que tienen que surgir poemas. Claro que aquí todo el mundo tiene que pararse feliz, hablar de su región, de su pueblito. Estamos hablando de territorialidad, de identidad. Estamos hablando de la topofilia de la que me enseñó el profesor Armando Rojas. Estamos hablando de la topoarquía que practicó Chávez, del gobierno del lugar. Estamos hablando de victorias, compañeros y compañeras. Nosotros estamos felices por la vuelta de estos compañeros, pero además estamos felices porque hemos comenzado a celebrar 10 años de la juventud políticamente organizada más grande de Latinoamérica y que tiene por apellido Generación Chávez. Comienzan los 10 años de la organización juvenil más grande y más importante porque pertenece al partido más grande y más importante que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. La JPSU tiene 10 años y ha comenzado a caminar, hermanos y hermanas. Estoy seguro que muchos de esos que vuelven estarán en las filas de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. que vendrán a contarnos las cosas que vieron porque es que para volver hay que tener propósito. Nadie vuelve sin propósito. Nos recibimos con amor, con cariño, María, pero también diciendo que aspiramos que el propósito de su regreso sea acompañarnos a construir la patria bonita y soberana que sembró el Comandante Chávez en estas tierras y que sea además la voluntad de trabajo, la voluntad de hacer la que acompañe su regreso. Estamos de acuerdo con los abrazos porque estamos claritos, claritos de qué es lo que ha pasado en nuestras tierras. Primero, con los espejos, los españoles pretendieron robarnos nuestra cultura. Y por eso también hay que recibir a esos hermanos y hermanas con los brazos abiertos porque muchos de los que estamos aquí somos producto de la mezcla, Nicolás. Y a nosotros, nuestros pueblos indígenas, nunca nos dijeron que estas no son también nuestras tierras. Después nos dijeron que nuestro petróleo era bitumen y que el sueño americano podía suplantar nuestra identidad bolivariana. Por último, pretendieron robarnos el futuro. Pretendieron sacar de este país a una generación que fue formada y preparada durante 20 años para hacer de este país una potencia. Y con la vuelta de esos compañeros a la patria, estamos diciéndole que allí, como en los otros dos momentos, también van a fallar. Porque la juventud venezolana, esa juventud que se formó con Hugo Chávez, hoy está preparada. Gracias a la dirigencia con la que contamos y a la que agradecemos el ejemplo y la guía que han sido y que seguirán siendo, hoy en Venezuela se rompen conceptos. Hemos dejado ya de entender y ver y comprender a la juventud como una etapa solo de preparación para el poder. Chávez nos permitió, nos enseñó y el presidente Nicolás Maduro nos ha dado la oportunidad ahora de decir que hay un poder en el ser joven. Y nosotros estamos aquí para seguir construyendo desde el chavismo, desde la revolución bolivariana, el poder joven que necesita este país para el nuevo comienzo al que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Y que ese nuevo comienzo, además, debe hacerse como se ha hecho la sesión del día de hoy. Con alma. Con alma. Con fuerza. Seguiremos en defensa de la alegría, querida hermana Carolis Pérez. Seguiremos en defensa de la poesía, hermanos y hermanas. Seguiremos en defensa de la tierra en Maquebé florecer el fruto de nuestro trabajo. Pero además seguiremos en defensa de nuestros principios. Bienvenidos los que vuelven. Aquí en Venezuela sigue habiendo revolución bolivariana para recibirlo. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la vuelta de la patria! ¡Que viva la patria! Muchas gracias. Constituyente y viceministro de Economía Cultural Jesús Chuy Pérez, quien hacía mención sobre esta ola de discriminación que han sufrido venezolanos que se encuentran en el extranjero. El constituyente también resaltaba a través de un poema las luchas libertarias que han tenido los distintos líderes. Gracias, Chuy de Aragua, Aragua, Aragua. Aragua. Y de Caracas no vamos a sacar nada. No va a venir nadie. Robert Zapoleo. De Caracas, Robert Zapoleo. No, antes estuvo Oliver también, claro. Robert Zapoleo. Dejamos el uso de la palabra a nuestra camarada Robert Zapoleo. Buenas tardes, colegas constituyentes. Buenas tardes a nuestro presidente Capitán Diosdado Cabello, presidente de nuestra magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente. Hombre leal y fiel a los principios y a las ideas del comandante Chávez y del cual nos sentimos orgullosos. Junta directiva, secretarios de nuestra asamblea, el pueblo todo que nos escucha. Quiero comenzar la intervención haciendo rescate de nuestra memoria histórica. La República Bolivariana de Venezuela desde su nacimiento, como Estado y como Nación, siempre se ha caracterizado por ser un territorio libre de xenofobia y de agresión contra otras nacionalidades próximas o lejanas. El libertador Simón Bolívar en su amplio pensamiento reconoció la solidaridad y la unidad de nuestros pueblos como un principio sagrado para el desarrollo integral de la patria. nos dijo, la unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Unámonos y seremos invencibles. Nacionalidades de todo el mundo se han arraigado acá, en nuestra patria, a lo largo de la historia, en la cultura venezolana. Venezuela se ha destacado como una sociedad con amplias capacidades de recepción de distintas nacionalidades, resaltando el espíritu integrador legado por Bolívar, el cual se encuentra en la génesis del venezolano y que se debe mencionar al comandante Chávez, fiel seguidor de dicho legado de nuestro libertador Simón Bolívar, donde dedicó su vida y puso todo su esfuerzo a la integración de los pueblos de la patria grande como lo soñó nuestro libertador, donde nos llamó a la solidaridad permanente y a la unidad latinoamericana. El Chávez, que tomó la rienda de la unificación de la OPEP para salvaguardar los intereses de todos nuestros pueblos, aún teniendo encima la amenaza imperial. El Chávez, que de manera solidaria ayudó a nuestros hermanos del Bronx, que morían ante los ojos del mundo en las épocas del frío, sin que gobierno alguno ni el mismo gobierno gringo hiciera algo por ellos. Y ahí estuvo Chávez, haciéndonos entender la solidaridad que debíamos sentir por nuestros hermanos y hermanas, aunque estuviesen a millones de kilómetros de nosotros. Que nos hizo entender que la lucha no era contra los pueblos hermanos, sino contra las cúpulas y los imperios. El Chávez que ayudó a la Argentina a recuperar su estabilidad, enseñándonos que debíamos ser solidarios. Que no bastaba con que la prosperidad, con que la soberanía, la independencia estuviese solo en Venezuela, sino que era necesario consolidar la soberanía y la independencia en todos los pueblos de la patria grande. Hay que mencionar también a nuestros libertadores y libertadoras, hombres y mujeres que entregaron su vida al servicio de otros, que fueron más allá de nuestras fronteras a llevar conciencia, a exaltar el espíritu combativo de nuestros pueblos, a independizarlos, a que se reconocieran como protagonistas de su historia, esa historia que hoy nosotros continuamos, porque somos los bicentenarios de aquellos que libertaron países, somos los bicentenarios de aquellos gigantes, que vale la pena mencionar nuevamente, que somos los bicentenarios de aquellos que allá en 1817 y 1819 nos hablaron de la visión bolivariana de la república, nos hablaron de integración, de solidaridad, de organización, de consolidar la mayor suma de estabilidad social para nuestro pueblo, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de felicidad, que somos aquellos que nos hablaron de cohesión, de unidad latinoamericana, que somos los bicentenarios de aquellos que en 1821 de Bolívar junto a los libertadores sellaron la independencia de Venezuela y que se conformaron en un gran bloque para ir a la consolidación y a la gran campaña del sur por allá en 1824 y tuvimos la oportunidad de en la cumbre de los pueblos comentarle al pueblo del Perú que desde allá un hombre valiente, guerrero, del cual nosotros también somos bicentenario, en 1824 consolidó la independencia de la América Latina y echó al imperio español de la América Latina, que fue nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre, nuestro gran mariscal de Ayacucho, que somos nosotros los bicentenarios y que nos sentimos orgullosos y en 1830 celebraremos la inmortalidad de Bolívar, ese Bolívar que nos habló de unidad latinoamericana, ese Bolívar que nos invitó a soñarnos distinto, a pensarnos distinto, a amar a los pueblos de la patria grande, que si nos duele, claro que nos duele, nos duele ver hermanos venezolanos y venezolanas pasando calamidades en el mundo, que salieron de nuestras fronteras debido a una guerra brutal, salvaje, guerra mediática, económica, dirigida a desestabilizar a nuestro país no sólo en lo económico sino en lo moral, donde políticos corruptos de la oligarquía venezolana y del mundo cual lacayos se alían con el imperio en su necedad de acceder al poder no por la vía legal, democrática, participativa como estamos acostumbrados los venezolanos y venezolanas e intentan asfixiarnos, ahorcarnos por el simple hecho de nosotros ser o querer ser libres, soberanos e independientes y nos duele porque son hermanos que están siendo explotados, humillados, vejados, esclavizados y nos duele aún más porque nosotros los venezolanos y las venezolanas jamás les hemos dado un trato similar ni parecido al que migra de sus tierras para llegar a nuestro país. Muchos de ellos vinieron huyendo de torturas, de masacres, de guerras, de represiones, oprimidos, torturados, y acá nosotros los recibimos con los brazos, el corazón y con el alma abierta para brindarles lo que en su país no consiguieron. Aprovecho para agradecer porque aunque existe esa realidad, aunque existe imperio atacándonos de manera permanente, aunque existe xenofobia, también nosotros pudimos percibir cuando tuvimos la oportunidad de participar en la cumbre de los pueblos, la solidaridad latinoamericana, la solidaridad del mundo entero para con la revolución del comandante Chávez, la revolución bolivariana del presidente Nicolás Maduro, donde veíamos que jóvenes se levantaban y lo que para ellos era un sueño, para nosotros en Venezuela ya eran derechos conquistados en revolución, íbamos nosotros a demostrarles, a hablarles de todos los beneficios, de todos los logros que hemos conquistado en materia de salud, de educación, con los movimientos sociales, con la conformación de las comunas, con la juventud, los pasos gigantes que hemos dado en la visibilización de nosotras, las mujeres, en Venezuela, y ellos nos pedían que no nos detuviéramos en nuestro andar, que a pesar que era cruel, que era duro, que siguiéramos luchando día a día, que su esperanza estaba puesta en nosotros, en la revolución bolivariana, y nosotros desde allá le decíamos que no nos amilanábamos porque se le haya negado la participación al presidente Nicolás Maduro desde la cumbre de las Américas, con una decisión unilateral, una decisión excluyente y legítima, pero que no nos amilanaba porque donde estuviese cada uno de nosotros y de nosotras, defensores de la patria grande, defensores de los valores justos, de la solidaridad, del respeto, ahí también iba a estar Nicolás Maduro Moro, ahí también iban a estar nuestros patriotas, ahí también iba a estar el comandante Chávez. Debemos hacer también un reconocimiento al digno pueblo combativo que se mantuvo firme aún en momentos difíciles, ese pueblo que jamás se arrodilló, que no se dejó vencer, ese que aguantó, esos que no se rinden, esos que estamos aguantando los embates de la guerra, ese pueblo del cual nosotros formamos parte, a nuestro pueblo, todo mi aplauso y mi admiración de pie. Hoy, una vez más, exaltamos el carácter transversal de la cultura venezolana, demostramos que en Venezuela es un país con una cultura de respeto, de paz, de gente trabajadora y comprometida, de gente amorosa, dedicada y entregada a ayudar, a tender la mano. El venezolano es solidario, el venezolano que comparte de lo mucho o de lo poco que tiene, donde todos somos primos y tíos en nuestros barrios, porque nos consideramos familia, el venezolano que es echado para adelante, porque las industrias no las levantan los burgueses sino los trabajadores, los obreros, los de la clase proletaria, donde vemos a madres y padres levantarse desde muy temprano para llevar a sus niños a la escuela, a ganarse el pan con dignidad, esos somos los venezolanos y venezolanas. Hoy, aplaudimos una vez más la solidaridad, lo amoroso, la nobleza de nuestro presidente Nicolás Maduro, un hombre que ha sido sometido al más vil ataque, donde le declararon una guerra permanente, un acecho permanente y aún así lo vemos tendiendo la mano, hablando de unión, de tolerancia, de respeto, de integración, de amor, lo vemos defendiendo al pueblo venezolano todo, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso, no nos queda más que decirle, cuente usted, presidente, con la juventud venezolana, su juventud, una juventud que se forjó al calor de las luchas del comandante Chávez, una juventud consciente. Cuente, presidente, con un pueblo que se levanta en las peores adversidades, que a pesar de los atropellos seguimos sonriendo, seguimos declamando poesía, seguimos cantando, seguimos amando, que a pesar de las dificultades decidimos quedarnos en nuestro país, amarlo con todo nuestro ser y trabajar por él día a día para verlo próspero y florecido. Esos que seguimos diciendo yo creo en Venezuela, yo creo en mi país, yo me quedo en Venezuela y produzco por mi patria, yo me quedo en Venezuela y produzco por los míos y trabajaremos por los que estamos y por los que se han ido para que regresen a la tierra que los vio nacer, a la tierra que los vio crecer y que hoy los espera con los brazos abiertos. No me puedo ir y más escuchando a mis colegas constituyentes declamando poesía, sonriendo en medio de las adversidades sin decirle aunque amenacen de muerte y el camino se ponga duro, empujaremos el alba entre todos pa' que no esté oscuro, nos han jurado que no llegaremos a puerto seguro pero al odio lo vence el amor eso yo te lo juro que no muera la esperanza el bravo pueblo siempre avanza aquí nadie se rinde nadie se arrodilla aquí nadie se cansa seguimos adelante tras los pasos del gigante parece al frente que aquí está su pueblo usted es el comandante Juntos Siempre Juntos Juntos Podemos Más Somos Pueblo de Paz Sigamos Juntos Que unido nadie nos vence Siempre Juntos Juntos Podemos Más Somos Pueblo de Paz Vamos con Nicolás Somos Indestructibles Juntos todo es posible Vamos con Nicolás Que viva el comandante Chávez Que viva la patria Escuchábamos también la intervención de la constituyente Rodbeck Zapoleo que finalizaba con un canto a todos los jóvenes del país también señalaba en su intervención que los venezolanos tienen derechos conquistados Que bonito escuchar con sus canciones con sus poemas con sus alegrías sin odio sin rencores sin amarguras sin amarguras sin amarguras con sus amarguras con sus amarguras